aquí se puso bueno mis amigos ya estamos conectando a la ciudad de México en solamente segunditos ya estamos conectados un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes un abrazo desde la cabina de la radio a todo el mundo desde luego que si saludamos a todos ustedes mis queridos amigos vamos a tener una super entrevista con Guillermo Magdaleno director y fundador de Decada Band bienvenido mi querido Memo como estas muy bien Diego muchas gracias gracias por la invitación buenas tardes allá en Los Ángeles California y buenas tardes aquí en la ciudad de México gracias por aceptar la invitación que siempre estamos nosotros en la búsqueda de talento tú lo sabes perfectamente bien pero talentos que lo hagan bien pues porque me he encontrado con cada gente mi hermano tú sabes a lo que me refiero pero en verdad es importante hablar con gente como tú mi querido Memo porque estar en la música y frente a una agrupación que a través de los años se ha consolidado creo que es hablar de perseverancia de tesón de echarle ganas porque te puedes imaginar o me puede imaginar usted público se puede imaginar las horas y horas que ha pasado Memo en los estudios en los arreglos con los arreglos grabando todo su repertorio que a través de muchos años se ha hecho mi querido queremos saber yo sé dónde eres pero originario la gente no lo sabe algunas personas que ya se estarían conectando con nosotros saludos al gran Diego abrazos fuertes Guillermo mucho éxito nos dice Reyes Morales Mejía saludos amigos Reyes saludos amigos Reyes mira yo soy originario de la ciudad de Huistla Chiapas Huistla sí Chiapas está 40 kilómetros antes de Tapachula frontera frontera sí yo llegué a la ciudad de México un 17 de agosto de 1970 pero espérame y apenas acabas de nazar y ya llegaste a la ciudad de México claro claro vamos por pasos naces en Tapachula no Huistla Huistla en Huistla en Huistla en Huistla correcto en Huistla pero antecedentes de música con tu familia en tu mamá o tu papá no por parte de mi abuelo mi bisabuelo ajá paterno ok por parte de mi padre sí ok ahora bien ¿por qué la batería y no la marimba hermano? ah bueno bueno yo en los años que bueno yo allá no allá no pude desarrollar yo andaba buscando era un pueblo en esa época en mi tierra en mi época de niño no pude desarrollar la música siempre escuchando las marimbas de orquesta las marimbas pegándome donde yo podía pero no no desarrollé allá en mi tierra la música hasta que empecé pero yo ya traía la vocación hasta que llegué tenías cuando te diste cuenta que tu vida iba a hacer la música híjole quizá ocho años ocho años ocho años porque ya cantaba yo según yo cantaba no músicas de los Upson Boys pero ellos eran muy famosos en esa época allá en mi tierra ¿te acuerdas de aquel grupo que al último me hizo muy amigo de Frankie y sus matadores claro de esa canción de ahí mismo salió de ahí mismo salió no hombre aquellos años correcto ocho años piensas tú te empiezas a identificar tú como una persona que te gustaba la música a temprana edad ¿algún instrumento que quisiste tocar en aquella época de niño? siempre batería ok siempre batería porque inclusive en los bailes eran bailes que allá le llaman sentadas de niño Dios o nacidas en mi tierra llegaban las marimos orquesta y yo me ponía al lado del baterista a escucharlo ahí ahí me quedaba yo toda la vida hasta que terminaba su actuación de ellos a mí me gustaban dos cosas muy importantes yo estuve algún tiempo en Chiapas estuve en Tonalá estuve en Pijijiapa donde hay mucha crema mucho queso todo así es producto de las vacas lo que más me gustaba de ahí de Chiapas dos cosas bueno tres las mujeres la marimba y los tamales chiapanecos ándale muy bien excelente excelente que con uno tenías carnal que ricos pero vaya que la vida nos ha llevado por todas partes mi querido Memo viajas con tus padres a la ciudad de México se quedan tus papás o tú te vas a la no yo vine porque quería estudiar en la vocacional que pertenecía al politécnico yo fui también estuve ahí en la vocacional vine por eso porque se adelantó mi padre yo fui yo les propuse a ellos que me quería venir al distrito federal en esa época y pues era muy chavo muy chavo no sé estaba secundario 14 años 15 años y llegué y sí estudié estudié la vocacional me escribí aquí en la ciudad de México pero llegué llegué con un tío que tenía una maripa orquesta fíjate caí en blandito ¿no? sí 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 entonces este yo una ocasión que ellos estaban ensayando le dije permítame sentarme en la batería para yo y empezaba yo y me quedaba él viendo y de ahí empezaron a hacer las cosas ¿no? porque una ocasión que llegué de la escuela me dice ponte este saco negro porque nos vamos a trabajar ¿no? pero yo no sé tocar no nos vamos a trabajar porque no llegó el baterista y así me fui ¡Wow! nomás pudo escuchar ahí empezó mi carrera porque ya él ya empecé ya me dio unos toques de batería iba yo a la escuela y también algo algo para este empecé a tocar la marimba la armonía con él ok maestro antes ¿el tío en qué colonia vivía? en la colonia panamericana en la calle 7A colonia panamericana entre Vallejo y Cuitláhuac ah no pues sí yo iba yo estudié en la vocacional 2 en la sí en la vocacional 2 que bueno antes estaba en la avenida las granjas por allá en este Azcapotzalco ¿sí? no la vocacional 2 estaba en Toreo Cuatro Caminos era la cuatro no recuerdo qué número pero yo estudié allá en una de las creo era la prevocacional ah ok la secundaria la secundaria pero pertenecían ya al politécnico a politécnico años me acuerdo que no me gustaba ir mucho y bueno a la escuela casi no me gustaba pero menos me gustaba ir porque ahí había una en Azcapotzalco había una refinería ajá y siempre estaba el humo ahí tragándonos acá al rato ¿no? entonces este eh empiezas tú a trabajar con el tío sin saber absolutamente nada de batería nada él me dio unas ideas pero él sabía que yo tenía tenía ya vocación la intención la vocación el baterista de tu tío ya nunca volvió y te quedaste o como estuvo ahí no no lo que pasa que yo yo estaba estudiando eh la vocacional me tocó vocacional de dos años la vocacional cuatro que está todavía en la avenida constituyentes ¿sí? o sea el cuatro sí entonces de ahí yo por las ya luego me pasé el turno en la mañana y yo me iba con él a una pulquería a tocar él con un xilófono yo con una tarola y un bombo y un saxofón los tres a ver a una pulquería pero las personas que no son músicos ¿qué es un xilófono? por favor es una marimba que trae las teclas de metal chiquita es un xilófono sí entonces tocábamos una pulquería que se llamaba Las Mañosas ahí íbamos el nombre Las Mañosas bonito nombre sí y ahí íbamos ahora ahora le llaman el bote íbamos a kiriar al kiri a lo que saliera entonces pues yo iba con mi tío y él me daba una propina yo contento ¿era que era una cantina o era una pulquería? ¿cómo era? pulquería ¿y había esa ventanita para las damas y para los caballeros también? no no era de puro caballeros ¿y las damas? no las damas creo las despachaban por una ventana una ventana era una ventana en la parte de afuera no podían entrar las damas yo recuerdo aquellos años las pulquerías tú pasabas y te daba un olor y se veían con un tarro así bien espeso el de guayaba el de durazno bien riquísimo y todas las mujeres ¿qué tal carnalita? con toda la nariz colorada roja así como como de payaso de tantas pulquerías que se aventaban las damas toda su vida pero así se recibían las damas por una ventana no podían entrar así es así es así es Diego óyeme ya estoy viejo yo carnalo fíjate lo que me acuerdo ¿cuánto duraron tocando en la pulquería carnal? llegamos dos de la tarde quizá a las seis de la tarde sí seis de la tarde más o menos y a veces cuando no podía ir mi tío nomás iba el saxofón y yo ¿a poco? sí así un saxofón porque el señor en ese tiempo el señor llegaba con buena actitud no vámonos vámonos agarraba yo la tarola y el bombo nada más así no traía yo ni platillos de contratiempos ni platillos de remate nada pero te dio las bases para ahora ser un gran baterista hermano pues mira un principio si lo podemos decir hablando de esta manera muy precario porque no tenías instrumentos no tenías dinero no tienes nada para la inversión de una batería a comprar a la casa entonces no había dinero para ir a comprar esa casa ajá pues ahí viene la historia de la batería más adelante mira yo terminé la vocacional y entré a la ECIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica la ECIME estaba en el casco de Santo Tomás ahí estaba pero a mí me a mí me tocó dos semestres en Xocongo y Boturine y de ahí al tercer semestre te pasabas yo ya estaba yo ya más metido también en la música y yo ya veía que la marimba o sea mi tío ya no me llenaba lo que yo quería porque ya había otras agrupaciones entonces le di las gracias a mi tío que me iba yo porque me llamaron unas agrupaciones ¿no? que yo me fuera con ellos a tocar entonces ahí ahí fue como ya le di las gracias a mi tío y mi tío no quería no, no tío es que ya no me llena yo quiero hacer más cosas ¿no? y ya no me llenaba la música que tocaba la marimba quería yo no sé otras cosas ¿no? ¿sí? entonces empecé a prepararme y entré con un grupo que se llamó en ese tiempo Dani y sus dinámicos Dani y sus dinámicos estuve con ellos en el yo estoy hablando por el año 71 estaba yo jovencito y ya de ahí le comenté pues ya me iba llenando porque ya ya traíamos un sax un órgano hice 10 bajo bajo guitarra un cantante y un sax ok ya se oía el grupo más o menos entonces yo en ese tiempo yo empecé y ya le comenté a mis padres que iba a dejar la carrera me iba a dedicar de lleno a la música porque la música era mi vida y me llenaba entonces ellos yo la carrera no la terminé yo nomás llegué hasta el cuarto semestre que también ya era pesado el cálculo diferencial integral en matemáticas pero de ahí conocí otras agrupaciones participé con el grupo La Cruz de allá de Zacatecas también yo me acuerdo de ese grupo muy buen grupo buenísimo grupo participé con los hermanos de La Hoja que ellos me invitaron a trabajar que en ese tiempo tenían una cumbia en la radio que era la bamba en cumbia participé y luego el amigo Dani y sus dinámicos tenía una marimba que tocaba él bueno yo ya no estaba con él con Dani y sus dinámicos pero él también por las tardes iba al hotel de México al piso 37 donde tocaba música folclórica del estado de Chiapas y me invitó mira tú tocas en la noche y dice ¿por qué no te vienes conmigo para tocar música folclórica? entonces iba yo al hotel de México también y luego me iba a trabajar con el otro grupo ya mi carrera se iba abriendo más estaba conociendo más compañeros y toda la cosa iba yo inclusive iba yo a ver a los ensayos de unos paisanos generación 2000 que ensayaban en este en Garibaldi y así sí generación 2000 sí generación yo iba a ver esos ensayos sí bueno ¿te acuerdas que hicieron un hit tú eres no sí hicieron mucho sí no pero yo los iba sí todo pero yo los iba a ver ensayar yo no trabajé con ellos entonces te digo ya mi carrera era la época de Johnny Dinamo ah para allá voy ahorita mira en ese tiempo yo bajaba cargando yo ya me había comprado una batería PIR roja y yo bajaba con mi instrumento en el en el elevador de carga del piso del piso 37 a planta baja y me encuentro un amigo que es el fue el bajista original de década Fidencia España quizá me está escuchando ahorita nos encontramos y me dice si si hola hola como estás si tocas batería si fíjate que tenemos un problema de que el que está con nosotros este pues es informal y bla 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 todo dame tu dirección dice por si antes era pura dirección ni teléfono tenía yo sí entonces ahí cuando llego a los dos días llegan a verme personalmente tres personas digo este el bajista Fidencia España que te nombro que me lo conté en el elevador Conrado Regalado el de la guitarra y mi compadre Héctor Cifuentes que si quería yo ir a trabajar con ellos que se iban a una gira acompañando a Johnny Dynamo a Cancún que que era que era este fue en este mes en el mes de febrero y entonces yo le dije pues adelante adelante ok agarré y me llevaron así sin ensayo cuando llegamos a Chetumal este primero llegamos a Chetumal Johnny Dynamo dijo vamos a hacer una prueba del chavo en la batería a ver qué tal la arma así digo esas palabras y si ya sabes como dicen en mi tierra oye un espacio mi querido Memu si claro que ha pasado con con Johnny Dynamo que después de que pagó digo después de que pegó fuerte son palabras sin sentir qué pasó con él se nos perdió ya falleció ya falleció Johnny Dynamo ya tiene como 10 años que falleció yo tenía y que ya andaba yo metido en este rollo de los artistas en la Ciudad de México tendría yo 16 años pero como me gustó desde chico todo esto desde la vida no he parado de andar con los artistas toda la vida y siempre me gustó la música de Johnny Dynamo adelante perdón por la interrupción no 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 entonces nos fuimos y sí ellos allá se llamaban los Landers con Juanita así que es el que que se hizo grupo década eran seis elementos conmigo con la batería y les gustó y me invitaron a trabajar con ellos entonces les dije bueno me gustó el grupo estaba muy bien armado el grupo y estaba bien acoplado ¿cómo se llamaba el grupo? repítelo los Landers eran los Landers sí estaban tomando nombre de un de un señor que fue su representante de ellos en esa época ahí venía Juanita Aguilar y Martina Aguilar que ellos fueron saxofonista de Toño Quirasco no sé si recuerdo bueno yo no lo escuché la época era la época de Gamboa Ceballos entonces también yo creo bueno inicié cuando regresamos ya de la gira seguimos seguimos acompañando a Dínamo pero me habló otros compañeros que yo iba a trabajar por las tardes al Cuauhtemoc 60 ¿dónde estaba en Cuauhtemoc 60? exactamente en la avenida Cuauhtemoc ok en número 60 y ahí acompañé el trío Los Panchos ¿cómo se llama? el cantante Enrique Cáceres Ah Enrique Cáceres Cáceres del Castillo hubo tantos cantantes sí Enrique Cáceres Cáceres del Castillo y ahí yo trabajaba de 2 de la tarde no trabajaba de 3 de la tarde a 8.30 y 8.30 salía corriendo me quedaba no sé a 2 kilómetros el cartier donde yo estaba yo ya de planta yo me acuerdo el cartier el cartier estaba atrás de la Lotería Nacional sobre la avenida Juárez adelante estaba el Capri la Taberna del Greco el ¿sabes qué? ¿sabes qué? más me gustaba del Capri ¿qué? te lo digo sí, claro y no me da pena decirlo las piernas del millón Nora Esco o si no Zulma Fayad de aquellos años bueno sí sí desfilaron varios personajes de este tipo ahí pero también en cartier sí en cartier ahí conocían amigos de la Sonora Santanera de la Internacional Sonora Santanera y como no ahí me conocí que llegaban ahí al cartier a bailar cosas parecidas entonces te digo ya acompañaba y se fue abriendo más y pero antes de entrar al cartier o sea retrocediendo un poquito nos dice Martín Aguilar sabe amigos vamos a entrar a trabajar a un bar se llama el cartier pero necesito que se inscriban en el sindicato de músicos 1900 aquellos años sí porque estaba controlado cuando estaba el señor Bendos Rey estaba el maestro Bendos exactamente oye cómo han pasado los años sí claro que me acuerdo como si hubiesen sido ayer estamos hablando de 55 no sé 60 años no no bueno no no yo ya te hablo en esa época que entré con ellos era 1978 1978 a ver pues saquen la cuenta de 78 al 2022 a ver cuántos años son 42 ¿no? a poco ¿qué año dijiste? 1978 ¿siete? sí 42 años exactamente sí todavía estaba Bendos Rey en el sindicato ah no claro duró mucho tiempo sí entonces nos inscribimos pero ya mi compadre estando ahí con los Lander gracias Luis ya nos dijo 44 años nos dijo Luis ajá ah Luis ahí está Luis Luis Gutiérrez Valdivia primo hermano de Kiko a lo mejor sí está pero ya se me pasó mucha gente para arriba ajá dime correcto entonces pero cuando hoy estuvimos dos años mi compadre el del piano dijo ¿sabes qué? ese nombre no nos beneficia vamos a cambiar de nombre hizo una sugerencia al grupo y ¿qué les parece hacer una sociedad? y estuvimos de acuerdo hacer una sociedad eso inició ya en 1982 que se le iba a cambiar el nombre al grupo correcto recurrimos a varias personas y entre esas estaban unos amigos cantantes de esa época los Randall no sé si te acuerdas oh cómo no los Randall sí una delegada de la cuando estaba en la época de Lobo y Melón todos no bueno sí todos ahí estaban ellos sí correcto entonces la delegada nos dijo que visitáramos ellos y ellos nos iban a dar la idea qué nombre nos convenía para que iba a durar muchos años y si fuimos y cada de los seis compañeros llevamos cinco nombres y entre esos venía Décara ¿y quién fue el que traía el nombre de Décara? ¿quién lo propuso? lo traía mi amigo Fidencio el del bajo Fidencio ya está Luis Olguín con nosotros ah correcto él lo traía y entonces ya votamos por eso el nombre y nos dijeron este nombre va a durar muchos años éramos jovencitos muy jovencitos es como empezamos a armar todo y yo ah pero también yo ingresé al sindicato en 1980 a estudiar porque mi compadre Héctor dice sabe hay que prepararnos musicalmente no pues yo te gané yo fui en el año 1975 creo ah no sí mucho antes no yo no 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 los 70 por ahí me hice el sindicato único de trabajadores de música de México así es el señor Ben Rey así es ahí empieza ya mi carrera de prepararme pero ahí estudié el sindicato como baterista sí ahí estudié tres años con el maestro que todavía vive mi maestro Salvador Agüero el Rabito tiene 93 años mi maestro sí ¿y con quién toca el maestro? no no ya no toca pero sí llega al sindicato él estuvo en varias orquestas porque el otro baterista que conocimos en el sindicato ¿cómo se llama? que su hijo es un gran músico también ¿cómo se llama? es que hay varios hay varios bueno de los grandes bueno de los grandes sí de la a López sí López estaba un amigo todos ellos ya falleció el maestro que le decían el sordo él era hijo del maestro Pio V que fue el baterista original de Carlos Campo de esa época de esa época no de Laurita es la que estamos viviendo de esa época entonces ya ya fue que empezamos a tocar a ir a tocar puertas con las compañías ahí empezó década 1982 1979 sí sí wow 44 años nos dice nos dice Humberto Heríbes muy buenas tardes gusto en saludarlos un abrazo hasta hasta Cuauhtémoc Chihuahua qué bonito este que nos están escuchando por todos lados ¿no? enviamos un saludo a todos los centros Sudamérica todo Asia Europa todo lo ancho a lo largo de la República Mexicana a todos los Estados Unidos y bueno este nos estamos conectando siempre tenemos estamos pertenecemos a una organización radial a nivel internacional donde unos se conectan ahorita otros después mañana y repiten los programas a través de más de 100 estaciones de radio así es que te va a conocer mucho mucha mucha gente en este momento te está conociendo ya la gente mi querido Memo muchas gracias claro y conocer los orígenes de Decada Van es hablar de historia hermano porque nadie aguanta 50 años en una banda ¿no? y tú ya cumpliste 5 décadas bueno aclaro tengo 50 años de carrera musical yo Guillermo Magdaleno Peralta y década 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 iniciamos 1982 para 2020 este 21 de septiembre 40 años se están cumpliendo más o menos vamos a cumplir 40 años ah bueno no sí década sí sí y ahí fue que empezamos a tocar puertas y y grabamos en la compañía Cisne 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 ¿no? sí sí exacto hicimos ahí cuatro sencillos no completamos el LP luego nos fuimos con otra compañía más pequeña de ahí nos fuimos a Discos Gas con el señor Guillermo Guillermo Acosta ¿cómo se llama? Alberto Vázquez como director de artístico un tiempo con Guillermo bueno ahí nosotros el que nos dirigió fue el maestro Guillermo mi tocayo que era el pianista de Carlos Campos en esa época y ahí precisamente cuando llegamos estaban mezclando un tema de Coyuca 2000 ¿cómo ves? sí sí y llegamos y estábamos mezclando un tema de Coyuca 2000 ¿me acuerdo? pues no recuerdo qué tema pero estábamos mezclando estábamos mezclando un tema de Coyuca 2000 entonces ya con Discos ya empezamos a tocar puerta a ir a viajar a las radio difusoras de la provincia de Oaxaca del Istmo de Chiapas parte de Veracruz y empezamos empezar a salir de trabajar hasta trabajar alternamos con Coyuca en una ocasión en Tehuantepec en Tehuantepec yo creo yo ya estaba tocando en aquellos años me imagino no me no creo no creo porque yo tengo 40 y casi 44 años aquí en Estados Unidos no estaba ya no ya ya estabas en Estados Unidos ¿no? sí sí porque yo me acuerdo de Coyuca que todos traían el pelo afro sí afro ajá sí y sonaba muy bien la banda muy bien sonado sí sí ahí empezamos este de ahí nos fuimos para otra compañía con Rafael González que nos invitaron Rafael González me lo saludas a mi brother sí claro ahí hicimos todavía vive y está muy muy bien lo veo muy bien sí claro le llamo y platicamos a mi querido Rafa Rafa le admiro tanto como a ti mi querido Memo porque ha tenido un este ha sido un visionario de la música ha sido quien ha eh encontrado mucha la forma y la manera y la fórmula de 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 crear grandes éxitos mi hermano salúdamelo por favor claro que sí eh ahí hicimos eh con él hicimos tres LPs LPs sí tuvimos con con Rafa bajo qué sello eh nos llevó a a W W W W W Latina ajá sí muy bien buena compañía que ahí estaban varios amigos de nosotros como los Ember había varios compañeros ah ahí conocí a los Cumber estaban los Cumber con nosotros ah pues también los grabó mi brother sí ahí alternamos alternamos varias veces con los Cumber nosotros era nuestro elenco era su perdón su elenco de Rafa pero pertenecíamos nosotros ahí sí ahí sí pero de ahí este pasaron algunas cosas le dimos las gracias a Rafa y nos fuimos a Corre Música que era una compañía que estaba atacando bastante bastante fuerte ¿no? ok pero tampoco sí ahí ya estaba picando sonando algunos medios números este con Rafa sí nos hicieron sonar varios temas en Radio ahí Radio Onda y la Tropicú con Rafa ya el grupo estaba trabajando ya estábamos trabajando en bailes bastante 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 totalmente ya 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 teníamos equipo propio ya teníamos un camioncito ya 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 el grupo estaba despejando bastante ya comían con mantequita ¿no? sí sí inclusive un tema un tema que 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 faltaba un tema en un disco donde viene traicionera de amor que que por cierto es de un de un señor que es del estado de de Guerrero y faltaba un tema para grabar y y este decía no pues estamos dice Rafa no a ver ustedes piensen un tema hicimos un tema que se llama el apretón de C. Luis ese tema ese tema funcionó más en la radio que los demás tú ves sí entonces no ya el grupo estaba trabajando bastante ya 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 trabajamos de los siete días C. Luis estaba estaba en Pirles también ¿no? C. Luis yo recuerdo que vi sí 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 te digo ya el grupo estaba y cuando llegamos a correr música pues empezamos ya el grupo iba ya más fue cuando ya nos agarró unos managers y empezaron que bueno aquí le llaman acá representantes por decirlo nos empezaron a llevar acá le llaman representantes exacto nos empezaron a llevar a varios lugares sí y inclusive teníamos mira de los siete días trabajamos cinco días en bailes en nuestra zona es decir comparaban Memo Memo hablando claro hablando claro usted estaba en una zona muy privilegiada si te vas a Puebla una gran plaza si te vas a Morelos otra gran plaza te vas a Veracruz otra gran plaza el estado de México no se diga carnal cómo iban a parar de dejar de trabajar sí sí claro jamás claro entonces ya ya el grupo ya estaba ya era ya teníamos ya éramos diez elementos ya estaba más más inventado más acoplado más 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 así ya 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 sonaba bastante sí ya empezamos a invertir inclusive en una ocasión este un representante nos 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 llevó a Houston a Macale pero queríamos más trabajar México que allá no porque allá llegamos así tranquilo es como es como lo dice Kiko el señor Valdivia vienes a Estados Unidos son ciertas plazas te quedas en la ciudad de México tienes todo el estado de México sí tienes todo Morelos que está pegado ahí tienes Puebla tienes Veracruz ¿cuándo te vas a acabar las plazas? ahorita si te las acabas rápido porque no hay donde trabajar claro por la situación de la pandemia todos lo sabemos que todo el mundo está parado pero yo recuerdo cuando yo trabajaba cuando yo tocaba con el Coyuca 2000 dice a ver aquí dice Gallegos Manuel 70 70 para mí 30 para mi jefe saludos saludos Lito Gallegos Luna Mark saludos señor Diego y le agradezco por entrevistar a mi papi por su carrera musical hombre es un es un placer estar con saludos para mi hija es una obligación entrevistar a este gran señor ok claro que sí no pues tenía mucho trabajo mi querido Memo si te estoy hablando de hicieron todos los este los programas de televisión de aquella época ah no claro fuimos a eco a eco con 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 su su socio de de Rafa González de señor Enrique Márquez en pan descanse él se encargaba de todo eso de todas las sí fuimos seguido fuimos este a los programas de de noticiero eco que existían eco sí estuvimos varias veces ahí ahí nos encontramos el el este bueno no sé si estaba Memo Ochoa este era el programa ¿cómo se llamaba? hoy mismo hoy mismo con la señora ¿cómo se llama? no recuerdo pero estaba Guillermo Ochoa sí así y la otra señora que falleció después pero no 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 que que este que vida tan bonita han llevado has llevado mi querido Memo y este porque no cualquiera puede platicarte una carrera de 40 años ininterrumpida no cualquiera claro pero te platico este año estoy hablando del 91 92 en el en el 93 nos habla Rafa González junto con su socio el señor Enrique Márquez que quería hablar un argentino conmigo que si yo ya no yo ya no estaba en la compañía ya no estábamos con Rafa pero teníamos una amistad ¿no? porque Rafa se fue a Capitol y luego regresó otra vez con su compañía y y ya este ya yo fui para platicar con el el señor argentino un productor y nos dijo quiero escuchar tu banda no pues éramos socios todos no era no era no estaba yo sí y fue y le gustó me gusta todo como está dice correcto todo me gusta ¿sabes qué? dice nos vamos a Capitol me dijo era en el año 1993 pero le digo ¿sabes qué? yo tengo tenemos este compromiso con Corre Música a ver a ver cómo le haces dice pero pide tu carta de retiro porque te vas porque en 1900 vamos a grabar este año 93 en el 94 se van a oír en toda la República Americana y en Estados Unidos ¿y si se fueron a Capitol? sí pero deja de eso antes de Capitol ¿hubieron de director a Chucho Rincón o a quién? no 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 mira entonces yo fuimos a la compañía varios compañeros entre esos estaba yo en la compañía que estábamos que era Corre Música y le pedimos nuestra carta y no y no nos las quería dar no nos las quería dar le tuvimos que comprar discos que que tenía ahí de nosotros para que nos diera nuestra carta ¿sí? ok ok entonces ya llevamos nuestra carta nos fuimos a Capitol no pero en Capitol nos hacen una hacemos nos hacen una reunión nos convoca nos convoca aquellos años estaba en ayuntamiento la compañía Capitol después se mudó a la colonia a la colonia ¿cómo se llama? a la zona roja por allá no estaba en ayuntamiento estaba por por el circuito el circuito sí ahí por Chapultepec estaba pero 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 primero estaba en ayuntamiento sí sí entonces ya nos fuimos con el productor nos platicó me gusta vamos a hacer este vamos a hacer un disco de banda estaba de moda la culebra de machos estaba hasta arriba en primer lugar dice ya vamos a grabar sí 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 me acuerdo y vamos a grabar eso y vamos a usar botas y sombreros entonces muchos no quisieron muchos aquí dijeron ya después no cómo usar botas cómo usar sombreros no no nuestra música porque nosotros ya tocábamos música internacional tocábamos mambos cha 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 folclor hacíamos hasta un show de mariachi sí pues tenían todos los elementos y todos los instrumentos sí que que inclusive en esa época en el 90 llegamos al Tropicana con el señor Roberto González en Paz Descanse que sí y él él los puso un este un hombre uno él los puso el show musical de la década ahí alternamos con con todos los salseros de primera línea como Oscar de León y todo pero la gente cuando entramos nosotros a tocar les gustaba demasiado como trabajábamos entonces también agarramos una fuerza tremendísima y ya sonábamos en la Tropicú pero bueno volviendo del capítulo más adelante entonces ya algunos se quedaron así mira pues vamos a probar le digo mira la quebradita es una cumbia rápida nada más y si le entramos firmamos firmamos con el presidente de capítulo era un señor de Colombia era un presidente y decía ustedes no van no van a recibir ni un quinto nada pero si van a recibir toda la promoción van a sonar en toda la radio y televisión llegando el primer día de 1994 el chamaco Aguilar te manda saludos a mi amigo de la orquesta el chamaco Aguilar saludos amigo sí la orquesta y te digo y este no pues sí llegó en 94 y en todas las radios nos escucharon en toda la en esa época estaba de moda en paz descanse Selena que estaba en capítulo que nosotros tuvimos la oportunidad también de conocer a su papá acá porque nos los presentaron que ya venía una gira fuerte para nosotros para ir a Chicago de tres meses venía venía que ya nos había nos entrevistaron por medio de teléfono no pero esa esa gira no se llevó a cabo no se llevó a cabo porque mi productor que era Héctor Martínez y el argentino Orlando Jiménez este habían unas pequeñas diferencias ahí entonces a Héctor lo hicieron a un lado y vino un director artístico de Musar y él se trajo una banda de Guadalajara entonces cambiaron las cosas pero nosotros seguíamos trabajando porque tres años dos años y mira Diego los ocho días se trabajaba casi los ocho días ocupamos un día para ensayar mucho trabajo mucho trabajo trabajamos Nayarit Zacatecas Durango Mazatlán Mexicali trabajamos mucho esa parte Tijuana fuimos a Tijuana sí porque nos llevaron a la compañía de cerca pero lo manejaba el productor de nosotros Orlando Jiménez que nos comentó que hace años él era un compositor también que que él grabó él el compositor de Salta Salta Pequeña Langosta no sé si escuchaste esa canción bueno él nos platicó todo eso si no soy de ahorita soy de tu época ¿por qué lo dudas? no 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 para nada entonces te digo y ahí empezaron entonces los años fueron pero luego fuimos a un aniversario de Maxime Cuxay la señora una la reina de la radio de México muy importante de México que estaba en el elenco estaba Ramón Ayala y nosotros Deca ahí este llegó un amigo bueno que nos coció ahí pues le gustaba a nosotros que ya nos tocaba era Radio 1 FM el señor Mario Córdoba que falleció hace como 10 años y nos saludó ¿qué pasó? ¿cómo están en capital? no pues ya ya dimos las gracias ¿cómo? pero ¿dónde te quieres ir? ahí está Orfeón pues vámonos y ahí nos fuimos a Orfeón que tengo muchos años en Orfeón sí hicimos muchos discos ahí en Orfeón sí hombre qué bonita época aquella mi querido porque no paraba uno de trabajar eran los años de bonanza donde cualquier artista o cualquier talento que podría hacer las cosas profesionalmente hablando tenía un lugar ¿no? podría ganarse la vida pero ahora es tan complicado porque vemos que aparece un artistita aquí otro acá que no tienen nada que ofrecer pero los infla el billete ¿no? que le ponen ahí pero al ratito que se acaba el billete se infla totalmente y se quedan solamente los buenos ¿no? así es los que son talento nato ¿no? entonces voy a hacer publicidad un poquito voy a tener un programa la próxima semana voy a empezar un programa que va a ser lunes, martes el miércoles ¿no? porque estoy con Kiko Valdivia va a ser lunes, martes, jueves y viernes un programa de dos horas donde le vamos a dar oportunidad a todos los grupos a todos los artistas a todos los cantantes que no les abren la puerta o las puertas en ninguna estación de radio aquí va a estar la puerta abierta para todos ellos aquí vamos el programa va a ser mucha música vamos a tocarle su música y que nos llamen que nos pidan las canciones y todo voy a tener el teléfono abierto y va a ser un programa donde vamos a se llama el programa Buscando la Fama entonces vamos a recibir a todos aquellos que no son famosos desde luego los vamos a apoyar y los vamos a proyectar de una manera seria y profesional entonces todos aquellos que me estén escuchando si tienen conocidos que son artistas que tienen su disco y que realmente su música valga la pena tocarla sonarla aquí con nosotros pónganlo en contacto con Patti voy a escribir aquí aquí en el chat voy a escribir el nombre de Patti y luego el teléfono para que le manden su música aquí lo voy a poner a ver Patti aquí Patti y el teléfono es 760 ajá 981 981 52 62 ahí pueden mandar hablar con ella y le mandan su música para que nosotros podamos atenderlos y hacer de este programa vamos a recibir llamadas de ustedes y sus opiniones van a ser muy importantes también para nosotros saludos al maestro Memo de parte de su tecladista Roberto Muñoz saludo Roberto gracias así es así es mi querido Rocío que dice Cristena muchas felicidades maestro Memo un saludo desde Tehuantepec Oaxaca que sigan los éxitos Francisco Pérez también saludos maestro Guillermo Nan 2 de Ciudad de México excelente entrevista señor Diego mi favor de felicitar al director de Década Band Guillermo Memo Magdaleno por su gran trayectoria no pues le estamos honrando esta tarde Karimak saludos a la familia Martínez Magdaleno desde Zapopan felicidades papá gracias por la gracias 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 saludos para la señora Rocío hasta Tehuantepec para mi hermano Fernando Magdaleno para Banda Los Pérez saludos amigos bueno voy a hacer un anuncio próximamente vamos a tener una entrevista muy bonita de un chico que estamos apoyando vamos a tenerlo yo creo en una entrevista yo creo en unos cuantos días a Marcelo Pincheira un gran cantante chileno que acaba de grabar un tema mío pero al estilo de mariachi canta precioso y lo vamos a proyectar también y vamos a hacer todo lo posible de que salga adelante el paso porque de esto se trata estos programas que pasamos aquí en la radio de apoyar al que menos tiene apoyo entonces esperamos que todos se unan a este movimiento y pasen la voz manden los artistas para acá que aquí este les vamos a hacer claro que sí así es mi querido como ves así es no bastante bien mira Diego y digo actualmente ahorita bueno hicimos varias cosas en orfeón y también conocí a tu amigo que es mi gran amigo también mío el señor Luis Olguín a ver queríamos a ver si a ver si comenta algo Luis pues que a ver si me marca y ahorita lo pongo al teléfono ah correcto que estamos haciendo ahorita precisamente hicimos bueno ya ves que llegó la pandemia hicimos en el en el en el 2020 hicimos dos temas que no completamos en toda la producción debido a todo lo que pasó pero estamos estamos trabajando gracias a Dios muy bien con la compañía All Mal Music del señor Luis Olguín bastante bien van caminando muy bien las cosas pues se ve lo que hemos hecho los videos todo y también aparte digo que la mejor radio nos está tocando no es así yo pensaba que no me debes echar flores a mí sí 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 no no hay necesidad la cuestión es que cuando esté la música buena como la de Década Van y muchos más ¿por qué no tocarla ¿sí? porque ya prácticamente estamos nosotros invadidos por corrientes musicales muy raras que prácticamente no les entiendo ni lo que dicen a los chavalos ¿no? pero la música nosotros se entiende todo bien ¿no? claro y es bueno estar haciendo lo que estamos haciendo apoyando al verdadero talento a todos aquellos que han estado de una manera u otra muchos años en esto y que toda su vida la han dedicado la música como tú mi querido Memo como mucha gente también entonces es bonito de apoyarnos todos ¿no? porque ahora principalmente por lo que está pasando por la pandemia todos necesitamos de todos ¿sí? echémonos la mano todos sin 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 querer hacer menos a nadie simple y sencillamente vámonos para adelante todos y como les digo el próximo programa lo voy a dar este lo vamos a arrancar la próxima semana yo creo a partir del de lunes dos horas de cuatro de la tarde a seis de la tarde de cuatro a seis pero solamente los miércoles no porque ahí estoy con Kiko Valdivia en yo también soy compositor así es correcto ¿qué viene ahorita contigo ya saludamos a nuestro querido amigo Luis Olguín con la producción de tu disco y todo ¿qué viene ahorita después de todo? mira hace quince días recibí el disco de oro de unos amigos de TV musical el señor Chendo Zabaleta le quiero mandar las gracias me invitó y no sabía ¿no? fue sorpresa y me dio el disco de oro precisamente por los cincuenta años de mi carrera musical y cuarenta años de carrera de década bajo ¡Wow! qué bonito ese reconocimiento sí así es porque vale la pena el sacrificio me acaban de llamar de la Ciudad de México la semana pasada que nomás le voy a decir pero no les voy a decir de qué se trata me va a hacer un súper reconocimiento en la Ciudad de México una gran distinción a mi persona y eso me emociona mucho porque digo ¡ah! ha valido la pena el trabajo las horas el tiempo que hemos dedicado a la radio de muchos años y que gente tan importante organizaciones tan importantes volteen a ver a uno y dices sabes que este se merece un reconocimiento muy especial por lo que ha hecho toda su vida entonces le agradezco infinitamente a esta gran organización no les digo de qué se trata pero luego se van a dar cuenta pero pronto estaremos en la Ciudad de México mira ahí está el disco híjole disco de oro no lo vayas a vender mi querido Memo como está la pandemia tan fregona a vender el disco sí mira tiene este apenas 15 días que me lo acaban de dar y me hicieron otras invitaciones yo creo que en este año quizá Dios mediante también celebremos el tour el tour de los 40 años de vida artística de Carabá de la carrera musical primero hay que pedirle permiso al coronavirus carnal porque si no se retira este cuate pues no va a haber nada me entiendo claro yo tenía mira tenía la invitación hace rato me acaba de hablar este José Alfredo Jiménez este Medel uno de los hijos de don José Alfredo Jiménez este gran gran compositor mexicano me acaba de hablar porque yo ya debería de haber estado en México a mediados de de marzo por qué razón pero tú sabes que él está llevando a todo México la obra y vida de su padre como compositor una obra musical y pues hay actores y todo ese rollo ¿no? y lo está llevando a la Ciudad de México y me habló hace unos tres meses Dieguito voy a presentar mi obra en la Ciudad de México y la voy a presentar en el teatro Roberto Cantoral en la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México y tú vas a ser uno de mis invitados especiales quiero que estés conmigo perfecto entonces hablé con él para ver la fecha en que porque me había dicho que iba a ser el 16 de marzo entonces digo voy a mediados de marzo me voy 12 el 13 descanso unos dos días y estoy el 16 en la obra ¿no? que va a estar presentando pero qué bueno que le llamé porque me dice Dieguito también pensaba llamarte porque me han cancelado porque la pandemia regresó y me han dado permiso que si quiero hacerla nomás puede entrar el 40% de la capacidad del lugar dice pero no me conviene porque pues hay mucha gente que se presenta ahí entonces hay que pagar entonces le digo ¿y ahora hasta cuándo? dice hasta que el coronavirus nos deje así es que mi viaje a México se quedó flotando pues ¿no? pero está bien porque también hay que cuidarse Memo ¿no? ¿ah que sí? sí porque efectivamente sí hay que cuidarnos como el teatro pertenece a la sociedad de autores dijeron ellos no, no, no ahorita hay mucho contagio no podemos hacer el evento entonces ya mi ida pues se suspendió ¿no? para esa fecha así es mi querido así es así es este Diego te digo dígame ahora que no hay mucho trabajo yo creo creo que invierten mucho tiempo ensayando ¿no? no mira ahorita no no he convocado a los ensayos para cuidarnos un poco más este lo que sí estoy dando clases de de música ¿sí? bueno doy clases de batería estoy en una casa de la cultura mira te manda Roberto Muñoz saludos desde Cancún ah desde Cancún oh y saludos para la década de parte de su arreglista Fidencio España desde Cancún ah mira a él te comento haciendo para él te comento él fue el bajista original de DECA con él me encontré en el en el elevador del de México el elevador que me acabas de decir ¿no? sí sí nada más que él ya vive allá en Cancún ya vive allá allá da clases de igual de música ya no está con ninguna agrupación pero está muy bien mi amigo lo mando a saludar Fidencio España wow qué bonito gallegos Manuel 40 aniversario de Calván bendiciones y que sigan los éxitos mira él nos representa en el estado de Villahermosa Tabasco y Campeche bueno vamos a hacer algo ya con él en el sureste de la república parte del sureste porque el sureste es muy grande ya sabes saludos para gallegos Manuel quiero mandar un saludo también para mi nieta Alondra que está en Zapopan que me acaba de mandar un mensaje de mi hija y mi hija Kari en Jalisco sí y este mi yerno Lalo saludos para ellos y también quiero quiero darles la gracia a todos los radioescuchas y a todos los que me están viendo por Facebook gracias por la atención que se han tomado en escuchar mi carrera un chorro de seguidores mi querido Memo ay que bueno oye pues ya me siento un poco bien la gente conectada más si le sumamos toda la gente que nos escucha a través de la radio y a través de las otras estaciones pues un montón de gente que te quiere te sigue y en verdad que Lucio Lucena saludos Diego y ese gran invitado Memo pues muchas gracias a todos te digo a todos mis seguidores tengo la fortuna Diego de tener muchos amigos gracias como tú como Luis como allá en Estados Unidos como en Oaxaca en Oaxaca tengo muchos muchos amigos Oaxaca la capital y Oaxaca el Istmo de Tehuantepec y quiero Chiapas dígame quiero este decir una cosa a ver dígame y te lo agradezco infinitamente Memo cuando llego a la Ciudad de México está siempre con la mayor disposición de irme a traer al aeropuerto de llevarme a las partes donde tengo que moverme y te lo agradezco infinitamente hermano públicamente muchas gracias estamos con nuestro secretario mi secretario le digo Martín Arano otro amigo que estamos al pedia y también disculpas por aquella vez en el estudio y el señor que era el que estaba pagando ahí me dijo sabes que no quiero esas dos personas aquí dentro no fue cuestión mía fue del no 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 por eso por eso por eso ya no está con el proyecto ya desapareció de ahí entonces aclarado todo pues vamos a seguir pero mira te agradezco mi querido Memo que la atención que me das cuando llego a la Ciudad de México carnal es que lo mereces Diego definitamente yo creo sabes por qué porque yo tengo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos y desconozco desconozco el movimiento de la Ciudad de México claro si yo me acuerdo aquellos años que uno había tanta tranquilidad en la Ciudad de México ahora te pierdes si así es 40 millones de personas en la Ciudad de México ahora no sé cuántos tenga 100 acuérdate acuérdate que cuando hemos platicado aquí en la Ciudad de México te digo mira que los grupos se mueven así porque afortunadamente pues yo estoy al 100 en esto te explico cómo están los detalles inclusive te comento tienes ya un lugar también en el Sindicato de Músicos ah sí gracias sí exactamente tienes una mis queridos amigos Memo todos los que me reciben con las frases abiertas en el Sindicato y bueno felicitar a nuestro Secretario General nuevamente claro cuántos años son mi querido Memo cuatro más sí cuatro más exactamente así es sí sí así es mira yo Dios mediante este 24 de febrero cumplo 43 años en el Sindicato ya soy socio distinguido pero cuando dices así ¿cuántos años? 44 voy a cumplir pero como miembro activo no ya soy socio distinguido primero es meritorio luego pasas activo y llegas a los 40 años eres distinguido sí eres distinguido luego viene el socio de ya que te dan tu anillo de oro a los 50 años sumecho sí yo tengo 43 43 años cumplió este 24 te comenté el año de 1178 muy jovencito ingresamos los Lander y estaba el maestro Venus Rey sí sí ¿por qué? porque mi querido Memo perdón ¿por qué a Venus Rey hijo no le dio por la cuestión del sindicato? él es abogado ¿verdad? sí le dio por la apografía ¿no? lo veo en un programa de televisión con este con Lalo ¿cómo se llama? lo cual la televisión ¿cómo se llama? no recuerdo ¿cómo se llama? pero lo veo en la televisión de vez en cuando con Eduardo Ruiz Gil con Eduardo Ruiz Gil lo veo no le dio por la carrera que llevó porque era un gran pianista es un gran pianista sí no 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 tuvo esta vocación sí ok y así pasa con varios amigos que tengo que son buenos músicos sus hijos están en otras cosas y aparte también tengo amigos que igual es una dinastía de músicos todo sí desde papá desde abuelo papá hijos a ver hablando de ti ¿tus hijos son músicos o tomaron otra carrera? no mis hijas no la que estaba y le gustaba mucho bailar y sí empezó a tocar el piano fue Kari la que es casada sí estaba chiquilla mi hija pero después ya no quiso y se le facilitaba mucho el teclado bailaba también pero ella mejor dijo que su carrera y terminó su carrera era como mi hija desde los cuatro años le puse piano a los diez era una gran concertista a los quince también a los diecisiete conocí a un novio y arrombó el piano por ella no mi hija dijo no y mi hija la mayor Selena no ella no tampoco sí le gusta la música el bailón pero ellos ya tienen una carrera pero Memo ¿cómo ves la evolución de la música mi querido Memo de aquellos años bonitos de las grandes orquestas de los gatos negros de cada band de la sonora y de todos aquellos si comparamos con el tiempo que estábamos viviendo musicalmente hablando qué extraño de aquello mira los que acabas de mencionar ahorita dijiste gatos negros sonoras y guaray y décadas las sonoras de toda la vida sí estamos activos todavía estamos dándole y muy bien en escenario qué extrañas de aquella época bueno se extraña más pues el trabajo que demasiado trabajo eso sí demasiado trabajo solamente con los con los salones de baile sí había muchos salones época en méxico que eran vamos a contarlos a ver si me acuerdo después de que ya no le siga yo tú le sigues California Dancing Club así es Los Ángeles Salón Los Ángeles así es ¿cuál era el otro? recuerdo otros tres uno que estaba por la Merced no recuerdo cómo se llamaba que estaba arriba Casino Oaxaca Casino Oaxaca ese era el de la Merced el que estaba arriba ese era sí Casino Oaxaca y el Salón Salón Colonia en la Obrera en la Obrera pasada no había más salones más más esos eran los clásicos los que acabo de mencionar los clásicos sí sí todo sí todavía no existía el foro no hablemos no hablemos del ratón porque allá era para bailar con las damas del tacón dorado ¿no? pasando Maxi el Maxi el Maxi el ratón que estaba pasando Fraiser Bando yendo por Nillo Perdido que estaba Fraiser Bando hacia abajo allá estaba el ratón estaba un montón de bueno ese no era salón de baile era cabaret yo ahí toqué por eso te dije donde bailaban las chicas del tacón dorado que yo iba a bailar con ellas también no sé cómo manejaban entrar pero yo entraba yo yo sí toqué el por ahí del 73 con Dani su dinámico ahí en el en el ratón tocamos sí tocamos de acuerdo del bar El Caballero también por allá por el Bombay el Bombay y uno que tenía como un un bombín y unos guantes ¿cómo se llamaba ese? como tipo unos guantes el logotipo tenía como el dandy o no sé cómo se fregaba se llamaba pero ya pasaron muchos años mi querido Memo es que había demasiados cabretos y salones de bailes con eso tenías para trabajar en la Ciudad de México aparte el Tropicana estaba el Tropicana el en Garibaldi y había Tropicana 2 en la Obrera también también de la de la misma empresa y el Salón Los Mariachis Salón Los Mariachis que se mira hacía la gente cola para entrar a ver a bailar a bailar ahí las dos pistas se llenaban pero bailaban en los espacios que había entre mes y mes una pregunta usted que vive mucho en la Ciudad de México lo que tú sepas me tienes que claro dígame yo nunca pensé que se fuera a cerrar el Teatro Blanquita ¿por qué se cierra? híjole es una buena pregunta porque acuérdate que el que pisaba el Teatro Blanquita era como el lo catapultaban pero lo máximo entonces yo no sé por qué se cerró si siempre estaba lleno exacto yo la verdad sí ahí no no sé por qué alguien me dijo alguien me dijo y no voy a decir quién hay gente de billete así es en este momento que van a tratar de volver a abrir el Teatro Blanquita ah que padre recuperar ese espacio perdido de los artistas que era como la catedral de ellos exacto ahí estuvieron todos 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 no no faltó nadie entonces yo no nunca supe por qué lo cerraron y dije wow pues ni modo así es mira este volviendo a tu pregunta que que dices que lo que extrañamos de esa época esta época pues era el trabajo no de tanto trabajo que había tantos salones de baile tantos cabarets sí un compañero músico dejaba una agrupación y al otro día ya estaba trabajando con esta agrupación totalmente no eso fue nosotros le llamamos los músicos muchos que luego platicamos porque nos gusta el chisme no platicar de las épocas que fue la época de oro sí fue la época de oro fue de la época de oro pregunta obligada mi querido este Memo dígame qué pasó con la orquesta de Pérez Prado muere él y se terminó todo no siguen hay varios compañeros que forman la orquesta de Pérez Prado siguen su legado pero suena suena más o menos igual pues sí suena mal porque actualmente hay buenos músicos suena igual sí claro que pues antes estaba la figura principal que era el maestro Pérez Prado pero sí hay mucho mucho talento totalmente muchos amigos músicos que se preparan jovencitos y suena pues ahí están los papeles ¿no? ahí entonces suenan bien las orquestas ¿no? me acuerdo que todas las discotecas que bueno todas las tiendas de discos que estaban alrededor del teatro blanquita no cerraban hasta que salía toda la gente porque compraban los discos del artista que acababan de ver en ese momento ¿no? sí aquellos años wow es que mira había lugares que trabajaban 24 horas como los mariachi el salón los mariachi está el tropicana y la parte de arriba la misma empresa ese trabaja 24 horas nosotros luego íbamos al cartier luego terminamos a las 2 de la tarde perdón 2 de la mañana y entramos a las 3 de la mañana en los mariachis salíamos a las 7 pero como veía Kiri porque la gente pedía canciones y pagaba ¿no? por una canción y había dinero en esa época pedían por ejemplo Pedro Navaja estaba de moda te lo pedía un cliente pero a veces al mismo tiempo te lo pedían 5 clientes pero ya el del Kiri no pero el del Kiri te pasaba uno nada más ¿no? ah amañoso bueno eso sí sí entonces mira luego nos decía el gerente de los mariachis ya ya terminaron ya son 7 y 10 ya estaba el otro grupo encima para entrar ya ya bájense ya bájense y no quería bajarnos porque pues había Kiri y estábamos tocando sí y ya nos bajamos y ya estaba el otro grupo encima ya porque iba a entrar y ya nos bajaban no nos dejaban más que 10 15 minutos cuando mucho no nos dejaban fueron una época y lleno lleno 7 de la mañana otra época tan bonita hombre sí ya difícilmente podría volver ¿que no Memo? sí yo creo que ya ya es muy difícil totalmente lo que hemos comentado y las cosas han cambiado muchas muchas cosas este pero bueno en este aquí nos tocó vivir y hay que echar para adelante ¿no? siempre adelante claro nunca pensamos de que y por ejemplo cuando yo llegué a la ciudad de México tenía la primera vez llegué a los 4 años después regresé al estado de Guerrero volví a regresar como a los ya a los 13 años para estar hasta los 16 a los 17 años y yo escuchaba de que decían México nunca duerme o la ciudad de México nunca duerme y y prácticamente cuando yo yo vivía un tiempo cerca de Tlatelolco ¿sí? sí, sí en la cerrada de Matamoros 10 ah, cómo no vivía donde compuso Agustín Lara Farolito ahí estaba la casa enfrente la vecindad que cuando le cortaron la cara a este según la leyenda a Agustín Lara Agustín Lara ahí vivía en esa en esa vecindad donde yo vivía enfrente de esa fue mi mayor inspiración para yo hacer canciones a ver reconocer que ahí había vivido Agustín Lara donde yo vivía en mi juventud entonces me dio mucho para hacer canciones por la ese rollo ¿no? que se era un México romántico de aquellos años era un México bonito ¿no? entonces ¿qué año? ¿en qué año fue eso? 68 yo estaba en mi tierra todavía en 1968 cuando se empezaron las excavaciones del metro que la primera línea del metro fue la de que estaba en San Antonio Abad por ahí ah correcto corría pasaba debajo del Zocro entonces mi niñez mi juventud la vivía en México y yo me venía caminando de la cerrada Matamoros cruzaba Reforma y llegaba a Garibaldia a cenar y no pasaba nada tú podías andar a medianoche a la hora que fuera en la Ciudad de México y no te ha pasado nada ahora todo ha cambiado todo ha cambiado así es todo ha cambiado nadie puede estar fuera a tan tarde tan altas horas porque pues impredecible no salir a la Ciudad de México así así es así es pero qué bueno mi querido Memo mira este Gloria Macías está aquí Aldo López también Fernando León también wow oye saludo para mi cuñada para Gloria para mi compadre Aldo es de Oaxaca y Mauricio Escudero Díaz Mauricio Escudero Díaz saludos al maestro y amigo director musical de Decadabán de sus amigos compositores jalapeños oaxaqueños jalapanecos dice jalapanecos y oaxaqueños saludos saludos Mauricio hasta Oaxaca la capital saludos a Mauricio y todos todos los amigos compositores de Jalapa del Marqués Oaxaca qué bonito no y se me ha pasado preguntarte si contáramos tus producciones hablando de los discos cuántas en tu vida musical con Decadabán bueno mira con Decadabán llevamos 25 wow 25 yo nomás tengo uno carnal nomás tengo uno bueno yo antes yo de muy jovencito grabé con la marimba tan esodinámico que era la marimba señorial si con mi tío del que llegué nunca hicimos nada yo siempre decía vamos a grabar aparte también participé con el grupo La Cruz y con los hermanos de La Hoja La Cruz eran del norte no de Zacatecas al señor Manuel Contero mi amigo inclusive ellos alternamos también nos encontramos otra vez en los mariachis alternamos en los mariachis la misma empresa de Tropicana que está en la parte de arriba con Chicho que en paz descanse mi amigo que se nos fue hace los Cometa sí con Chicho gracias por darme la oportunidad de conocer a Chicho mi querido amigo gracias estuvimos contigo ahí en el sindicato en el sindicato y aparte nos fuimos a un convivio te acuerdas que estuvimos platicando anécdotas con Lucio con el amigo del mariachi de nuestro México el Chucas el Chucas así es todos los compañeros del sindicato de músicos qué pena que uno de los grandes íconos de la música mexicana muy emblemático el acordonista de toda la vida de Mike Laure o Mike Laure pues haya fallecido así es yo lo vi muy bien qué pasó sí no nos hablamos casi cada tercer día porque tenemos bueno va a seguir el proyecto de directores unidos por la música que ya lo sabes tú y también lo sabe Luis Olguín sí va a seguir el proyecto porque su vida continúa con el legado sigue sigue los cometas de Mike Laure porque inclusive hace como tres meses antes que él falleciera ya me había platicado que había un chico y creo que hijo del bajista que tocaba acordeón y ya lo estaba integrando ¿tú crees? sí y él se quedó ahorita él está ahí ¿sabes? tengo mucha comunicación con este señor Martínez ¿cómo se llama? este trompetista papero de Alejandro Fernández ajá muy bien sí 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 increíble ¿no? sí sí increíble sí forma de de tocar sí sí wow mi querido Memo este mira cómo te quiere la gente Reina Yolanda Gómez Tobilla felicidades primo Guillermo y gran grupo desde Puebla vámonos saludos prima Reina Yolanda sí 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 me gusta su nombre suena como de artista ¿no? Reina Yolanda es un artista Reina Yolanda felicidades bueno mi querido Memo el tiempo nos ha ganado Carval ya no se presentó el señor Luis Olinda no aquí he estado escuchando ah perfecto sí a ver dos horas una hora y media nos hicimos Carval en la entrevista una hora y media y es una de tantas entrevistas que vamos a tener Lizzy a ver Lizzy Martínez felicidades al director de Decada Band Guillermo Magdaleno por su gran trayectoria musical que sigan los éxitos wow Lizzy Martínez mi querido Memo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado sé que vienen muchas entrevistas y y bueno ojalá tengan la oportunidad de regresar a la Ciudad de México pronto que ya tenía pues las maletas arregladas para estar a mediados de marzo pero no se va a poder asistir pues al al evento de la presentación de la vida este musical de don José Alfredo Jiménez pero tú más que nadie sabes te das cuenta primero cuando llego a la Ciudad de México mi hermano claro que sí claro estamos al pendiente estamos al pendiente ya nomás mándame por favor la música claro que sea tuya para darle rotación en este programa que vamos a tener la semana que viene tocando y apoyando a todos los artistas y grupos que nadie apoya aquí los voy a apoyar yo con un programa lunes, martes jueves y viernes con duración de dos horas así es que no se lo vaya a perder hora de cuatro de la tarde tiempo de Los Ángeles claro que sí Diego yo estoy al pendiente aquí con todos los directores mis amigos que ya ya los has entrevistado estoy al pendiente con ellos y fíjate ahora sí que te voy a recordar algo en años de conocernos ya es la primera entrevista que me haces o no es así la segunda carnal ya se te olvidó la primera no porque fue esta estuvo más sabrosa esta estuvo más rica bueno no es que fue una pasadita esa vez como dice Luis Olí ahorita digo ya fue más sustancioso ahora por favor que no se nos estaba pasando mándale saludo a tus músicos por favor muchas gracias de tu parte no no pero menciónalos ah mira quiero mencionar a todos mis compañeros que interan a Década Van al maestro Roberto Muñoz pianista a su hermana Adriana bajista a la chica que canta y toca las tumbadoras Bárbara Aquero a los cantantes este Fernando Fernando y a Iker Montana a los trompetas a los metales el señor Tito Clemente Clemente y el señor Rogelio Vargas saxofones el señor Juan Mondragón y el saxofón el alto el señor González Álvaro González y tengo un chico Timbalero que acaba de ingresar con nosotros Kevin Kevin Flores así conformamos la banda de Década ¿cuántos son? perdí la cuenta son un montón 11 11 11 músicos sí sí 11 músicos totalmente por eso suena tan bonito y ojalá que algún día te atrevas a grabar alguna canción mija carnal pero ya quedamos no ya quedamos que sí lo vamos a hacer inclusive ya tienes una grabación que que te la voy a mandar con otros compañeros por favor hicimos ya que ya le comenté a Luis y ya pronto lo tendrá Luis y Luis te la va a hacer llegar como no Lobo de Mar como no gracias mi querido Memo un abrazo a la familia dime yo que lo grabaron los bárbaros los bárbaros sí les agradezco un tema y mi querido Memo gracias por haber atendido esta esta llamada para la entrevista y te digo es una más de tantas que vamos a tener porque contigo hay que hablar mucho porque eres una historia viviente de la mejor época de la música de México gracias Memo Diego muchas gracias gracias a la señora Patti por las atenciones a ti en especial por el espacio y también gracias a todos los radioescuches y a todos los que se conectaron en Facebook todos mis amigos compadres y músicos les agradezco mucho la atención que tuvieron para mi persona un abrazo hermano buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias